Una vez que ya habéis hablado con el chaval, con la familia, que ya ha empezado todos los trámites, que ya ha hecho esos dos exámenes del SATI y TOEFL, que también son necesarios, que ya no sabía en qué consisten, ¿lo ponéis en manos de alguien que ya le iba directamente al caso? Efectivamente, nosotros al final tenemos un departamento de scouting que se llama, que son personas que trabajan con deportes específicos. Hemos comentado antes que trabajamos con muchos deportes, entonces, en el caso del baloncesto, que vosotros conocéis bien, pues está mi compañero Dani, que solamente trabaja con baloncesto masculino y femenino. En el caso del tenis pasa lo mismo, el fútbol, etcétera, etcétera. Pues esa persona será la encargada de empezar a hacer contactos con aquellos entrenadores que nosotros pensemos que pueden estar interesados en el deportista. ¡Suscríbete al canal! Bueno, ya veis que vuelvo a estar con Javier y que aquí delante tengo por videoconferencia a Dani Arcao. Nos quedaba hablaros un poquito ya del segundo paso que se da una vez que ya los chicos han hablado con vosotros, ya están ya que me han empezado a buscar una beca y me decías Javier, hay que echar mano del scouting. Efectivamente, efectivamente, porque son los expertos en cada deporte, aquí hablaremos con Dani, pero es fundamental para que esto salga bien. Porque Dani es el scouter o el que encuentra becas para baloncesto, ¿no? Eso es. ¿Qué tal, cómo estás? Todo bien, todo bien, José. Antes de nada, muchas gracias por acordarte de mí. Y bueno, estamos en contacto durante estas semanas pasadas, hemos estado hablando con Miguel Ángel y bueno, parece que va todo bien por ahí. Hombre, ya que te puse en el compromiso de casi una misión imposible, que era encontrarle un lugar a Miguel, pues qué menos, ¿no? No, a ver, al contrario. Al final, casos más complicados que el de Miguel los hemos tenido, los tendremos, con lo cual es cuestión de, bueno, de vender el producto lo mejor que se puede, como quien dice, ¿no? Bueno, precisamente eso quiero que nos expliques tú. Cuando llega, no uno, porque te llegarán varios al año, supongo, cuando llegan a tus manos los perfiles de los chicos, de las chicas que quieren estudiar allí, ¿qué pasos empiezas a dar tú? Bueno, lo primero de todo, una vez me lo pasa ese jugador o jugadora, el comercial, ¿no? Llámese Javi o cualquiera de los comerciales que tenemos en toda España, lo primero que tenemos que asegurarnos es que desde que nos llega ese cliente hasta que podemos empezar la búsqueda de universidad, bueno, pase un periodo de tiempo en el que no tenemos que estar parados, ¿no? Tenemos que comenzar todo el proceso de exámenes, académicamente tenemos que estar preparados, no solo teniendo, bueno, la enseñanza básica española que puede ser hasta, o que debe ser hasta bachillerato, sino también unos exámenes, normalmente el SAT y el TOEFL, que ahora hablaré un poquito más de ellos, que son los que necesitaremos en la mayoría de los casos para poder ser aceptados en la inmensa mayoría de universidades americanas, ¿no? Esos son dos exámenes, el SAT suele ser más teórico, engloba una parte de matemáticas y también de inglés, por supuesto, y el TOEFL es una especie de Cambridge, es una especie de Cambridge donde engloba tanto speaking, listening, reading, writing, un poco de todo. Que aparte ya lo dijimos, no hay que tenerles miedo a ninguno de los dos porque se pueden hacer cuantas veces quieras, tienen un coste, es verdad que tienen un coste, pero bueno, tampoco es exagerado, y normalmente con un par de veces suele bastar, ¿no? Javier, más o menos, Miguel hizo el TOEFL una vez y el SAT dos, y con eso le valió. Sí, suele ser así, yo fui un poco a la apuesta, el SAT solamente una vez y el TOEFL dos veces, pero suele ser, con una vez suele ser suficiente, lo que pasa es que hay muchas veces que para intentar conseguir el objetivo que nos planteamos con las familias, pues es necesario repetirlo, y muchas veces nos proporciona la posibilidad de recibir becas académicas, con lo cual merece la pena el poder hacerlo. Claro, pues bueno, a partir de ahí ya entiendo que es un trabajo de verdad, ¿no, Gaby? Exacto, exacto, una vez tenemos esas notas mínimas, tanto en el SAT como en el TOEFL, es cuando, bueno, tanto el SAT y el TOEFL como por supuesto los vídeos deportivos, ¿vale? Al final es incluso más importante tener esos vídeos deportivos que un SAT y un TOEFL competentes, ¿no? Sin esos vídeos deportivos no podemos empezar a mover la información del jugador o jugadora. O sea, se puede dar el caso, una vez tengamos ese interés previo por parte de los entrenadores, de que nos digan, bueno, nos interesa el perfil de este jugador o jugadora específico, pero no llega a esos mínimos académicos, ¿no? Imagínate que tenemos un 1180 en el SAT, por ejemplo, y necesitamos sí o sí un 1200. Entonces sería cuando deberíamos repetirlo, sí o sí, en el caso de que tengamos esa universidad como prioridad número uno. Vale. Mira, aprovecho yo para deciros que me consta que los head coach, que son al final quienes contratan en cada deporte, sí están pendientes del expediente académico de los chavales, incluso una vez aquí, porque el de Miguel ya le ha felicitado por su GPA, o sea que se lo miran, ¿eh? Se lo miran todo. Entiendo que la parte académica es igual de importante que la deportiva. Y luego un poquito, no sé cómo lo hacéis, Dani, si tú precisamente en el caso del baloncesto tienes una cartera de entrenadores a los que sabes que puedes llamar y ofrecer los chicos, si también recibís ofertas de repente porque subís su perfil a redes de coaches que están interesados en los chavales, ¿cómo es? Hacemos un poco de todo, ¿vale? Sí que es verdad que, bueno, con el paso de las semanas, los meses, los años, pues siempre tienes una cartera de entrenadores con la que tienes más confianza que con otros, ¿no? Eso es lógico y obvio. Por otro lado, sí que es verdad que intentamos que todos los chicos y chicas tengan, bueno, la cartera, su propia cartera de entrenadores lo más amplia posible. Nosotros siempre intentamos poder contactar a todos los entrenadores habidos y por haber, ¿vale? Al final, el baloncesto es un deporte tan tan amplio en el panorama americano que, bueno, en algunos casos resulta complicado. Hay más de 2.000 universidades que tienen como deporte el baloncesto, tanto masculino como femenino, y como mínimo encontrarás 2 o 3 entrenadores por cada universidad, por cada equipo universitario. Entonces, la suma, pues se puede ir perfectamente a 10.000 contactos, ¿no? Nosotros tenemos una base de datos que está muy, muy, muy actualizada y con esa base de datos, pues intentamos siempre contactar a todos los entrenadores que hay en el panorama americano. Bueno, sí que es verdad que dependiendo del nivel deportivo, académico, pues ya nosotros solemos hacer una idea más o menos aproximada de cuál puede ser el nivel del jugador o jugadora, ¿no? Si tenemos un jugador que es selección española y es la caña, sabemos que todas las divisiones 3 o junior college se lo van a rifar, con lo cual lo normal es que nosotros ya, pues, intentemos aspirar a un par de peldaños superiores, ¿no? O al contrario, a lo mejor un chaval que todavía no ha explotado o que físicamente está todavía un peldañito por debajo. Bueno, sabemos que quizás sean esas las universidades que en un principio tengan más interés. Ajá. Y los entrenadores, cuando hablan con vosotros o cuando vosotros le ofrecéis a alguno de los chavales que tenéis en lista, ¿buscan algo concreto o se fijan en alguna cosa concreta que quieren que les contéis? ¿O les puede valer un poquito de todo? Depende mucho del entrenador. Sí que hay entrenadores, lo normal es que esos entrenadores sean de un nivel superior, en principio, que nos piden un jugador específico, ¿vale? Por otro lado, los entrenadores de, bueno, en principio universidades con un nivel deportivo más modesto, nos suelen pedir un poco de todo, ¿no? Al final un jugador que sea bastante mejor o que, bueno, que sea mejor jugador que casi cualquiera de los jugadores que ya tengan les puede abrir muchas puertas, ¿no? Pueden pasar de ganar 15 partidos a ganar 22, por ejemplo. Entonces, bueno, yo diría que sí, ¿no? Depende mucho del entrenador, pero lo normal es que los entrenadores con un nivel más bajito se queden con lo mejor que puedan obtener y los entrenadores que tengan un nivel más alto, pues intentan siempre ajustar esa pieza para tener el puzzle lo más perfecto posible. Oye, le preguntaba en el episodio anterior a Javier un poco por esos casos en los que al final no se encuentra nada. ¿Tú te has topado en el tiempo que llevas haciendo esta labor con algún caso que dices? Pues lo que me va a costar, si es Miguel también lo puede decir, ¿eh? Lo que me va a costar encontrar el equipo. Sí, a ver, sí que es verdad que el baloncesto en específico es seguramente el deporte más complicado, ¿no? Y más todavía si es baloncesto masculino, donde incluiríamos a Miguel, obviamente. Casos imposibles nunca ha habido ninguno, ni seguramente lo haya. O sea, siempre hay universidades donde tenemos más menos confianza, donde sabemos que académicamente pueden entrar, muchos de ellos, donde deportivamente pueden tener minutos. Entonces, nunca nos ha pasado que haya un jugador o jugadora que nos diga, bueno, que le tengamos que decir no hay opciones. Lo sentimos, pero no hay opciones. Eso no ha pasado nunca. O sea, sí que es verdad que para los chicos lo tenemos un pelín más complicado, porque al final la demanda de jugadores es mucho más amplia. Y al final, no solo por eso, sino porque las universidades, ¿vale? Es algo también muy interesante, dividen al 50% las becas, tanto para chicas como para chicos. Entonces, ¿qué pasa? Que los chicos, en muchas universidades por lo menos, cuentan con el deporte rey en Estados Unidos, que es el fútbol americano. Bueno, ¿qué pasa con el fútbol americano? Que te pueda absorber perfectamente 80 becas. Esas 80 becas no van a pasar ni al baloncesto masculino, ni al fútbol masculino, ni al tenis masculino. Van a pasar igualmente al lado femenino. Entonces, esas 80 becas que puede absorber o que puede llevar a absorber el fútbol americano masculino, se las pueden quedar las chicas de básquet. Perfecto. Pero los chicos de básquet es más complicado que tengan esas opciones. Igualmente pueden tener, por supuesto, pero no deja de ser un pelín más complicado. Por fin tienen ventaja las chicas, ya era ahora. Oye, y algo que hablaba también, no se lo quería haber preguntado el otro día Javier, entiendo porque además los conozco, sé de casos que diferentes chavales que se van hacia allá el primer año no terminan de estar a gusto, y aquí que vemos tan difícil, Javier, también, esto de cambiarse de ciudad y universidad, ahora me lo contáis un poco los dos. En Estados Unidos como que no es tan complicado, ¿no? El hecho de, oye, este primer año no me ha ido bien, ¿hay posibilidad de buscar una de diferente para otro año? Sí, no, efectivamente, es una posibilidad. Hay normas para ello. Normalmente la norma más general es que únicamente te puedes cambiar una vez de universidad en los cuatro años que estás allí compitiendo. Pero al final puede ser una buena alternativa. Nosotros siempre le pedimos a las familias que lo consulten con nosotros antes, porque hay que entender muy bien cuál es el motivo del cambio, si hay posibilidades de cambiar a mejor. Bueno, igual que queremos entender la situación antes de empezar a trabajar con una familia, cuando están en España, esto es exactamente lo mismo. Hay que volver a entender la situación y asesorar correctamente. Claro, y ahí también tu trabajo, Dani, vuelve a empezar, ¿no? Vuelves un poco a contactar o a lo mejor ya tenías ahí en la recámara a alguien con el que tratar. Exacto, al final empezar de cero, nunca se empieza de cero, ¿no? El transfer ya, bueno, la familia ya tiene una información previa que la mayoría de chicos, chicas, cuando empezamos dos años atrás o uno o tres, no tienen. Pero claro, al final es, bueno, vuelta la comunicación con entrenadores. Vamos a ver qué nota media han sacado a la universidad, si pueden acceder a un tipo de universidad u otro, si han jugado mucho o no en esa primera universidad. Te puedes encontrar con jugadores que quizás lo han jugado todo y aspiran a jugar en un peldaño deportivo superior, o al contrario, jugadores que no han tenido esas oportunidades durante el primer o segundo año y a lo mejor les vale la pena bajar un peldaño deportivamente hablando para poder volver a sentirse importantes y poder volver a jugar minutos a la hora de jugar, ¿no? Bueno, pues yo creo que nos habéis servido los dos de mucha ayuda porque a mí ya me han ido preguntando cosas que no me atreví a responder y que prefería que fuerais vosotros los que se las explicarais bien a la gente porque vosotros lo tenéis. No sé si hay alguna cosilla que os haya quedado en el aire que vengáis. Habría que saber esto también. Yo por mi parte creo que está todo bastante claro y seguro que habrá más episodios donde se analicen otros asuntos. No sé si Dani tiene algo más que añadir. Yo nada, simplemente agradecer de nuevo, José, la confianza que tuvisteis en su día y a ver, yo siempre digo a mis chicos, chicas que, bueno, estas, tanto el SAT como el TOEFL como los vídeos deportivos suelen ser clave, ¿no? A la hora de encontrar una buena universidad. ¿Te puede cojear uno de los tres? Bueno, pero al final si tenemos un SAT competitivo, un TOEFL competitivo y un perfil deportivo que está por encima de la media o por la media, al final vamos a encontrar casi, casi lo que sea para ese chico o chica. Bueno, yo estoy seguro porque lo encontrasteis para Miguel. O sea que, por cierto, me ha dicho ahora justo antes de irse de sunscreen que te va a dedicar el primer mate que hagan. Perfecto, perfecto. Estaré expectante, estaré expectante. Hay que darle las gracias a Javier y a Dani. Creo que han estado muy claros ambos en estos dos últimos episodios para explicaros todos esos primeros pasos y cómo ellos trabajan para conseguir esas becas en Estados Unidos. Bueno, se va acercando la Navidad. El próximo episodio va a ser especial. Ya veréis por qué. Mientras, recordad, contad solo a vuestros amigos. Tenemos que ser más en esta aventura.